...identificarse con su nombre y el del medio. Hola, mister. Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. ¿Qué tipo de partidos espera mañana contra el Bayern de Múnich y hasta qué punto y cómo va a ser importante la afición del Estadio Santiago Bernabéu? Gracias. Bueno, no te voy a hablar de la importancia de este partido mañana, lo sabéis. Sí que nuestra afición va a ser mucho más importante que lo habitual. Nosotros siempre lo necesitamos, siempre están ahí, pero bueno, un partido como este, sabiendo que nosotros tenemos siempre un jugador más con la afición, lo que pedimos y lo que queremos es que estén con nosotros a tope, como siempre lo hacen. Y nada, es siempre un plus tener esta afición del Bernabéu. Y más en los partidos más importantes como este, que son partidos de Champions. Buenos días, mister. José Luis Sánchez, de la Sexta. No hemos visto a Gareth Bale entrenando con el equipo, imagino que será baja para mañana. ¿Y si está preocupado por lo que le pasó en Múnich y que sea más prolongado la esperada su ausencia? Bueno, es que Gareth ha trabajado muchísimo para volver con el equipo. Y después de su lesión, de tres meses de baja, cuando ha vuelto estaba muy ilusionado, muy contento. Y bueno, tiene alguna molestia que le impide estar bien. Y espero que no es nada, que en poco tiempo, en pocos días va a estar con nosotros. Mañana no va a estar, porque nosotros no queremos agregar. Y espero, bueno, que en pocos días va a estar con nosotros. Porque también es su ilusión de volver y estar con nosotros. Y como te digo, ha trabajado mucho y se merece estar con nosotros por este fin de año. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días, Javier Herraez de la cadena SER. Con la baja de Gareth Bale, imagino que tiene usted soluciones para cubrir esa baja. No sé si Isco se lo ha ganado ya el derecho a jugar el partido, aunque usted hoy no nos lo diga quién va a jugar mañana, como es lógico. Si usted cree que Isco se ha ganado el derecho a jugar el partido. Como todos los demás, yo creo que Isco está preparado, como todos los demás. Yo creo que estamos todos preparados para jugar y esto es lo más importante para mí. Luego lo vamos a decidir mañana y vamos a ver cómo vamos a jugar. Hola, míster. Aquí Ale Rodríguez de Televisión Española. Después del partido del Bayern o poco después, cuando se retiró Bale y viendo la actuación de Asensio, todo el mundo daríamos por seguro que podría ser su recambio. Luego llega Isco este fin de semana y todo el mundo podría dar por seguro que es su recambio. ¿Qué tiene usted en su cabeza ahora mismo y si lo tiene decidido? Sí, yo lo tengo decidido, pero el problema es que no te lo voy a comentar. Solo eso, pero como tú decías, sabes, y es verdad, en tu pregunta, bueno, lo están haciendo todos fenomenal. Entonces, luego el... ¿Cómo se dice? Sí, bueno, tengo que elegir, tengo que elegir yo, pero me alegro que estén todos a este nivel y que tengo más dificultad para ser el equipo, pero esto mejor así, sabes, mejor así. Por aquí, buenos días, míster. Bueno, Torrejón para Movistar Plus. Quería preguntarle cómo imagina el partido de mañana. Si imagina un partido muy controlado por el Real Madrid, teniendo mucha posesión, o un partido, son las plantillas muy parecidas, de ida y vuelta, de correr mucho. No lo sé, lo vamos a ver mañana. Lo que sé es que nosotros tenemos que hacer un gran partido, una gran actuación, tenemos que estar muy fuertes y nosotros, como siempre, intentar ganar el partido. Nosotros no vamos a especular, no vamos a intentar pensar que hay un partido de ida. El partido de ida ya está hecho, tenemos un partido de vuelta, sabemos la dificultad que vamos a tener, porque el Bayern, que juega en casa o fuera, no cambia mucho. Es un equipo que te lo va a poner hasta el final, hasta que pita el árbitro, difícil. Bueno, nosotros lo sabemos y tenemos un partido y lo vamos a tener que jugar muy, 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 muy bien. Hola. Buenas, Eleonora, yo veo el país. No nos va a decir quién jugará mañana en lugar de Bale, pero nos puede al menos comentar en base a qué va a elegir al sustituto de Bale para mañana. Lo siento, eh, pero siento mucho el honor, pero no te voy a decir nada. Ni de qué manera, si no vamos a cambiar, si vamos a jugar de la misma manera, si vamos a cambiar de dibujo, no te voy a decir nada. Lo siento. ¿Qué tal, míster? Hola. Buenas tardes, Fernando Burgos, Onda Cero. Después de la exhibición de disco en Gijón y después de lo mucho que le has utilizado en Liga, creo que es el segundo futbolista que más jornadas ha jugado esta temporada y el que más jornadas de Liga ha jugado contigo desde que estás aquí, extraña mucho lo poco que ha jugado esta temporada en Champions. Es el antepenúltimo futbolista, el tercero que menos minutos ha jugado y solo estuvo lesionado el primer día. ¿Hay alguna explicación para ello? No, por eso que no hay una explicación, en el sentido que... que... ¿cómo se dice? No, es... Jugando así, la agotación, jugando con disco o de vez en cuando con otro y al final, bueno, que no ha jugado mucho tiempo en la Champions es un... ¿cómo se dice? Es un... Ayúdame. Una casualidad. Una casualidad, perdón. Gracias. Gracias, Juan. Una casualidad, no es nada de... Cuando tú veas las estadísticas, es verdad que es fuerte para él, porque ha jugado 77 minutos. Entonces, es poco, es verdad. Pero bueno, nosotros tenemos muchos partidos importantes, competiciones importantes y bueno, vamos a ver mañana lo que va a pasar. ¿Qué tal? Zidane. Aquí. Hola. Buenos días. Rubén Cañizales de ABC. Acabas de decir que el Bayern no cambia mucho jugando en el Allianz o jugando fuera del Allianz. Te quería preguntar en qué cambia el Bayern respecto a la ida con la inclusión de Lewandowski. Si crees que la exigencia hacia Nacho y hacia Ramos y también hacia Casemiro va a ser mayor y si te preocupa ello pensando en los tres jugadores que están apercibidos de sanción y que los tres circulan por esa zona del campo. Bueno, ahí no podemos hacer nada. Lo podemos evitar. La tarjeta la tiene. Entonces, nosotros vamos a jugar un partido y lo vamos a intentar hacerlo bien. Y sin pensar que uno va a recibir una tarjeta. Y luego, por el tema de Lewandowski, tú lo sabes el jugador que es. Sabemos que es un jugador, es un verdadero 9 y bueno, es un plus para el Bayern, pero es un jugador del Bayern. A mí no es que estoy preocupado. Yo sé que el equipo que tiene ellos son buenos en todas las líneas. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados y concentrados en lo que nosotros tenemos que hacer, sobre todo. Hola, mister. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. No ha querido precisar exactamente el tiempo que va a estar de Baja Bail. Ha dicho que espera que en pocos días esté con el equipo. ¿Tiene posibilidades de jugar el Clásico el próximo domingo o es muy pronto y probablemente se lo pierda también? No lo sé, espero. Espero que pueda estar con nosotros, pero no te lo aseguro y no te puedo decir nada. Es el día a día que no nos va a decir si va a estar listo. Sí, Pablo Polo de Marca. No sé si le preocupa más del Bayern. Has dicho que es un equipo que va a jugar igual en el Bernabéu que en Múnich. Pero si te preocupa más el juego de Lewandowski o el juego, por ejemplo, de las alas como Robben, la velocidad de Robben, Ribery. No sé, ¿qué es lo que más te preocupa, lo que más fuerte del Bayern te parece a ti? Te digo, no hay uno más fuerte. Yo creo que es un conjunto que son muy buenos y son muy buenos en todas las líneas. Luego, lo que vamos a intentar es, sabemos que Helios tiene muchas cosas para hacer daño al rival y también tiene, como todos los equipos, tiene defectos y entonces nosotros vamos a intentar nosotros jugar nuestro juego. preparar bien el partido, como lo hicimos a la ida. Sabemos que nosotros, el partido de la ida no nos asegura nada. Lo que tenemos que hacer es hacer otro gran partido y como te decía, como decía antes a tu compañero, el Bayern va a ser un gran partido y esto lo sabemos. Entonces nosotros concentrados, porque este se va de todas formas a jugar siempre, siempre en los detalles pequeños y tenemos que estar listos. Hola, Asisu, John Laguna de Fox Deportes, Estados Unidos. Si puedo hacerte más o menos dos en una, porque te quiero preguntar, para ti, ¿cuál es la clave para el partido de mañana? ¿Y por qué los técnicos no revelan nada? O sea, ¿hay secretos en el fútbol todavía? Bueno, no hay secretos, pero bueno, nosotros preparamos las cosas y la clave de mañana es hacer todo posible para ganar el partido. Luego, dentro de eso, hay cosas, hay detalles y esto lo vamos a hablar nosotros con los jugadores. Hola, míster, soy Edu Aguirre del Chiringuito, ¿qué tal? El otro día Isco dijo claramente que se quería quedar en el Madrid y que iba a llegar a un acuerdo con el club para la renovación. Ha sido muy claro las últimas dos semanas. ¿Usted ha hablado con Isco sobre su futuro, sobre la renovación, las últimas dos semanas? ¿Ha tenido una conversación con él? No, ninguna. Cizú. Buenos días, Joaquín Álvarez de Antena 3 Televisión. ¿Dónde estás? Quería preguntarle, aquí, quería preguntarle si después de ganar el Múnich el partido de ida ha habido algún cambio en la relación con el club. Dijo hace poco que creía que no iba a seguir. Si después de eso el presidente se ha dirigido a usted para tranquilizarle y decirle que va a continuar en el club. Nada, tampoco. Nada. Yo el día a día. Buenas tardes, Marcelo Boncayo de RCN Televisión de Colombia. Profesor, buenas tardes. Aunque usted no quiera revelar sus estrategias, que me parece correcto, ¿qué tantas posibilidades tiene mañana para estar dentro de su alineación James Rodríguez? Gracias. ¿Qué tiene? ¿Perdona? ¿Qué posibilidades tiene mañana James Rodríguez de estar en su mente para que esté alineado? Está en mi mente todos los días, igual que los jugadores, que todos. Luego vas a ver mañana cómo vamos a empezar el partido. Y luego tenemos tres cambios y tenemos jugadores que están en el banquillo para suplear. Y nosotros vamos a necesitar de todos mañana y los partidos que van a venir. Y James tengo el mismo pensamiento que los demás. Claro que ha jugado y juega menos porque tengo que tomar decisiones, pero no cambia nada en lo que pienso de él y todos mis jugadores, porque le quiero mucho a todos. Vamos a hacer las últimas dos preguntas en francés. Salut Zizou. Hola. Frédermel, l'équipe RMC. ¿Ton real es en buena posición en relación con respecto a la qualification para la mi-finale? Tu l'as ganado, eres campeón del mundo, campeón de Europa, supercúpe d'Europe. Hay un record increíble de matchs sin défaite. ¿Cómo expliques que ton real soit toujours un petit peu plus haut que ce qu'il était avant ? C'est-à-dire que tous ces records qui s'accumulent, qu'est-ce qui se passe ? Il y a ton travail, mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier au sein du groupe qui fait qu'il y a cette envie de tout le temps battre les records et d'aller un peu plus loin ? Et notamment, précisant, celui du fait que sur les 21 joueurs de champ, il y en a 20 qui ont déjà marqué un but. Donc, le fait qu'il y ait tout le temps plein d'internatives dans ton équipe. Comment t'explique tout ça ? Je crois que tu as fait, dans ta question, tu as analysé un petit peu tout ce qu'on est en train de faire. Mais c'est surtout les joueurs qui sont en train de faire ça. Comme tu dis, qu'ils sentent qu'ils sont tous importants, qu'ils sentent qu'ils peuvent, à chaque moment, faire la différence. Et à chaque moment, être utile à l'équipe. Parce que c'est mon but. Moi, c'est ce que je veux, c'est ce que je recherche, en fait, dans un groupe. J'ai été joueur. Je sais que c'est super important de compter sur tout le monde. Et après, notre travail, parce que je pense que les joueurs croient en ce que je mets en place, ce que je veux. Et je crois qu'on a tous envie d'aller prendre le même chemin. Et pour finir, en fait, c'est un petit peu l'ADN, en fait. Je reviens toujours à ça, l'ADN de ce club. C'est que, quand tu regardes les 23 joueurs ou les 24 joueurs que l'on a, c'est tous des grands, 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 grands joueurs. Donc ça, ça facilite les choses. Última pregunta. Bonjour Zinedine. Antoine Simono pour RTL Le Parisien et Téléfoot. Vous avez été l'un des seuls, quasiment, à systématiquement défendre Karim Benzema. Là, aujourd'hui, tout le monde est unanime. Tout le monde trouve qu'il est très, très, très bon, qu'il joue très, très bien. Il a dit qu'il avait perdu aussi 5,5 kg. Vous avez dit qu'il est affûté comme jamais. Alors, pour vous, est-ce qu'il est à son meilleur niveau en ce moment ? Et surtout, comment vous expliquez qu'il est réussi, là, à, finalement, retourner tous ses détracteurs ? Le truc, c'est que c'est ce que je disais. C'est-à-dire que c'est des joueurs à qui on demande beaucoup parce qu'ils ont beaucoup de talent. Et quand on les voit un petit peu moins bien, on ne leur fait pas de cadeaux. Mais je pense que c'est un petit peu le revers de la médaille. C'est-à-dire que quand on est dans un grand club comme celui-là, on sait très bien que quand on est un peu moins bien, on sera critiqué. Mais moi, ce que j'aime beaucoup chez ces joueurs, et notamment chez Karim et tous les joueurs que j'ai, c'est qu'ils ont beaucoup de personnalité. C'est-à-dire que ce n'est pas une critique ou ce n'est pas même plusieurs critiques qui vont leur sortir de leur objectif, de ce qu'ils doivent faire. Et ça, c'est magnifique pour un entraîneur. Parce que moi, je les vois jour après jour s'entraîner, jour après jour se dire qu'ils ont un objectif depuis le début de la saison. Et on s'y tient. Et on s'y tient. On est chaque jour concentré sur ce que l'on fait. Et ça, c'est magnifique. Et moi, d'avoir des joueurs comme ça, c'est pour ça que je disais, tous les joueurs, même ceux qui jouent un peu moins, vraiment, je les admire, je les adore et je suis à fond avec eux. Parce que ce qu'ils me donnent chaque jour, vraiment, je suis un homme heureux, moi, sur le terrain. Merci. 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 Gracias.